Bueno, no sé cómo comenzar este vídeo, de verdad, pero me gustaría compartir una indignación que tengo ahora mismo dentro de mí y dentro de mi cabeza. Y yo no sé si podéis compartir conmigo el mismo sentimiento que yo tengo, un sentimiento de que esto tiene que explotar por algún sitio, de que estoy ya cansado de las políticas buenistas de este gobierno y de la Unión Europea. Veréis, yo estoy aquí en casa de mi abuela con una persona que, ya sabéis que a mí no me gusta mucho hablar de mi vida personal, pero estoy aquí en casa de mi abuela, que es una persona que en estos momentos tiene un catéter puesto en el pulmón porque llevan varios días extrayéndole el líquido del pulmón. Tiene unos dolores increíbles después de estar, bueno, pues haciéndole lo que le tienen que hacer para quitarle el líquido. Prácticamente no se puede mover y no la ingresan en un hospital. La tienen aquí, la tienen en casa, porque ya sabemos cómo va la sanidad pública. Ha tenido que estar esperando más de dos semanas para que le miraran en condiciones para detectarle el líquido en los pulmones porque literalmente, por parte de la sanidad pública, decían que como había sido fiesta y había habido un puente, pues que se les había acumulado el trabajo. Ella está pendiente de unos resultados para saber cuál es el motivo por el que se le genera ese líquido. Ella tiene una enfermedad. Pero esto podría ser el caso de cualquier persona que me esté viendo. Puede ser el caso de miles de españoles de este país que lo único que hace es constatar que cada vez los servicios básicos de este país se van al traste y que cada vez funcionan peor y que es un completo desastre a pesar de que España sea uno de los países con mayor carga fiscal y a pesar de que cada vez no sigan subiendo los impuestos. Bueno, en estas circunstancias, mi abuela, pues estamos esperando los resultados para saber por qué se le produce esto. Le habían dado cita para dentro de un mes. Para dentro de un mes. Afortunadamente, en este caso en concreto, había trato directo con el médico después de muchos años y hemos conseguido agilizar la cita para el lunes que viene, ¿no? Bien, aún así, una semana esperando para ver los resultados y una mujer que debería estar hospitalizada aquí sin poder moverse. ¿Cómo se os queda el cuerpo a todas esas personas, por ejemplo, que sabéis que en España hay gente así? No se aprueba la ley de la enfermedad de la ELA. Cientos de personas afectadas que, bueno, pues no tienen ningún tipo, muy pocas ayudas por parte del gobierno. Tenemos a gente todavía en el volcán de La Palma metidos en contenedores. Allí, viviendo en containers, en unas condiciones infrahumanas, por mucho que te lo quieran pintar, que aquello es precioso. Tenemos a miles de ancianos completamente desprotegidos en este país. La sanidad pública ha hecho un desastre. Los servicios primarios han hecho un auténtico desastre. Todo está hecho una putísima mierda. Y no solo esto, que si tú opinas que esto es una mierda, te dicen facha, te dicen fascista, te dicen que eres de la ultraderecha. Pero no solo te tienes que conformar con que te humillen y te señalen públicamente estos dictadores de mierda que tenemos en este país, no solo por parte del gobierno de la izquierda, sino también por parte de una cantidad de más aborregada impresionante. No solo te tienes que conformar con eso, sino que te tienes que ver noticias como la que he visto yo hace un rato que me tiene que me llevar a los demonios. Con la cantidad de problemas que tenemos en este país, con la cantidad de españoles que tenemos en este país desprotegidos, con la cantidad de personas en el umbral de la pobreza. No solo tenemos que estar gastando recursos en mantener a la gente que ya está aquí, que viene de fuera de manera ilegal, sino que hoy el gobierno anuncia, así como el que no quiere la cosa, que para subsanar el problema que hay ahora mismo en Canarias, donde han llegado más de 25.000 ilegales en lo que llevamos de año, solo en esta noche han llegado prácticamente 400, lo podéis ver, no vienen huyendo del hambre ni de la guerra. Ellos vienen aquí porque les sale rentable pagarle a las mafias del tráfico de personas para venir aquí y a vivir muchos de ellos del cuento. Y otros, pues que no sabemos a qué vienen aquí y qué quieren hacer aquí. Pues hoy el gobierno, para arreglar este problema, no va a aumentar la seguridad, no va a hacer que el instrumental que hay averiado en la isla de Lanzarote empiece a funcionar para detectar estas embarcaciones. No, 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 no. Van a destinar 50 millones de euros extraordinarios. Una subvención, ha anunciado hoy el gobierno, de 50 millones de euros para ayudar a las personas que vienen de manera ilegal, a las costas de Canarias. Y mientras tanto, los españoles, ¿qué cojones hacemos? Nos quejamos en las redes sociales, nos tienen distraídos con una cosa y con otra, mientras nuestro país se va a tomar por saco, mientras estamos trabajando día y noche y ni siquiera podemos plantearnos el proyecto de tener una familia. Y ya tener un hijo en este país es una puñetera aventura como para tener dos o tres niños. Luego, curiosamente, sales a la calle y te ves que personas que no trabajan tienen dos, tres y cuatro niños, ¿qué dices tú? ¿Y cómo lo hacen? Nos los tendrían que empezar a explicar. Para todos estos que dicen, no, es que las personas que vienen de fuera de manera ilegal o de manera legal no tienen ningún tipo de ayuda. ¿Te parece poco? ¿50 millones de euros? Y con una partida presupuestaria ordinaria de prácticamente 150 millones de euros para este año, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No deberían de estar ayudando a los españoles? ¿No deberían de estar poniendo más camas en los hospitales y atendiendo a nuestros ancianos? ¿No deberían de cubrirle también a nuestros ancianos que, ya que están en casa y no se pueden valer por sí mismos, como en el caso de mi abuela, que no le dan una puñetena ayuda para que venga aquí una mujer a asistirla, porque ha cometido el gran pecado y el gran error de trabajar durante toda su puta vida para tener un piso de lo más corriente? Sin embargo, si vienes de fuera, no tienes arraigo familiar, no tienes casa y estás pagando un alquiler, entonces si tienes problemas te van a poner a una persona ahí para que te esté ayudando y para que te esté echando una mano. Pero a personas como mi abuela, ¿no? Con una pensión de mierda de 700 euros. Afortunadamente mi abuela tiene familia y tiene gente que le quiere que vamos a estar aquí, que estamos aquí a su lado, a pesar de tener que estar, pues, poniéndole un paréntesis a nuestra vida. Y como eso, muchos ancianos de este país también. Pero ¿y las personas que pasan necesidad de verdad? ¿Cómo le explicáis que se gasta este gobierno teniendo a personas en una situación de necesidad 50 millones de euros? ¿En traer a gente aquí para qué? ¿Para qué necesitamos a gente aquí? Que no van a trabajar, que muchos de ellos van a estar por la calle todo el santo día, que donde van está demostrado, y no es un discurso de ningún tipo, que aumentan los índices de criminalidad. Ya, de verdad, ¿sabéis quién tiene toda la puta culpa de esto? No la tiene el gobierno. Si es que lo más triste es que nos autoengañamos. La culpa no la tiene el gobierno. ¿Sabéis quién tiene la culpa? La culpa la tenemos nosotros. Porque somos unos apesebrados de mierda, que nos hemos acostumbrado a agachar la cabeza y a quejarnos únicamente por redes sociales. Urge, urge hacer una manifestación y salir a la calle para combatir a las mafias del tráfico ilegal de personas y para no vernos en la misma situación en la que se están viendo países como Bruselas, como Suecia, que ha tenido que echar el ejército en la calle porque aquello ya es ingobernable. Parece ser que los burócratas de Bruselas ahora se han dado cuenta de que estas políticas de fronteras abiertas son nefastas y que la multiculturalidad no es tan bonito como la pintaban. Ha tenido que ir un terrorista que estaba en situación irregular a cargarse a dos personas en Bruselas mientras se paseaba en una moto con un chaleco floreciente y un rifle durante 12 horas sin que nadie le dijera absolutamente nada. Es una puta vergüenza lo que estamos haciendo con Europa y es una puta vergüenza lo que estamos haciendo con España. Urge salir a la calle y decir alto y claro ni un solo céntimo del dinero de nuestros impuestos a alguien que no sea español o que no esté de manera legal en nuestro país. Me cago en la puta madre que me parió. Es básico y es sencillo. A ver si este país despierta de una puta vez porque esto es indignante. Esto es indignante.